Emiliano Zapata Salazar Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco, México. Hijo de Gabriel Zapata y Clofaz Salazar, Emiliano provenía de una familia campesina. Emiliano fue uno de los líderes militares más sobresalientes durante la Revolución Mexicana. Conocido también como el Caudillo del Sur, estuvo al frente de uno de los ejércitos más importantes de la Revolución, llamado el Ejército Libertador del Sur. Su lucha comenzó en el año 1910, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones menos favorecidas, especialmente las campesinas. Tras varios años de lucha, Emiliano Zapata falleció el 10 de abril de 1919, en Chinameca, Morelos, al caer en una emboscada. Con el paso del tiempo, Zapata se convirtió en un héroe nacional, símbolo de las poblaciones campesinas y de la lucha por la libertad. Con el paso del tiempo, Zapata se convirtió en un héroe nacional, símbolo de las poblaciones campesinas y de la lucha por la libertad. Costumbres del Pombero Costumbres del Pombero, de Orlando Van Bredam, escritor nacido en Entre Ríos, en 1957. Según la abuela Taca, el pombero es un duende que vive en el horno de barro, el que usamos para el pan y el chipá. Según la abuela, solo sale de allí los martes y los viernes. Se la suele ver con un gran sombrero y una cinta negra que le cubre la frente. Tiene debilidad por las mujeres jóvenes y se hace entender a través de silbidos. Si el silbido es fuerte, está lejos. Si por contrario es débil, está muy cerca. Cuando se encariña con una mujer o con un niño, es un ángel protector. Según la abuela Taca, es muy servicial, rubio y pintón. Así dice, de nosotros el pombero no se puede quejar. Siempre le dejamos por la noche una copita de caña y unos cigarros en la puerta del horno. Hay que tratarlo bien, dice la abuela Taca. Después de todo, es tu padre. Alta en el cielo también está en la radio. Escuchanos los sábados a las 12 del mediodía en Radio Nacional Resistencia AM620 o leenos en nuestra revista Mi Mensual. También podés volver a ver los programas de televisión en YouTube y Facebook. ¡Buscanos! 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 Ya me encuentro en viaje Hacia la nada No llevo equipaje Llevo nostalgia Yo me voy a volver Yo me voy a volver Yo me voy a volver Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco En el año del aula, más y mejor educación Gobierno del Chaco, Gestión Capitanich ¡Buscanos! 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 ¡Buscanos!